La inminente llegada de Cristian Cueva a Alianza Lima le daría un gran dolor de cabeza a Guillermo Salas, ya que tendría que ponerlo sí o sí en el once titular y el sorpresivo sacrificado en esta jugada sería a Jairo Concha. No todo sería color de rosa en la interna del cuadro blanquiazul, ya que el arribo tan esperado del 10 de la selección peruana generaría diversos conflictos en el comando técnico. La verdadera razón resulta que con tantas opciones en la plantilla, sobre todo en el aspecto ofensivo, sería un tremendo malestar para el Chicho Salas cuando la prioridad es competir en gran nivel en la Liga 1 y marcar la diferencia en la Copa Libertadores. Y es que para nadie es ninguna novedad que la presencia de Cuevita impone en cualquier plantel, por lo que de ponerse la camiseta blanquiazul será titular a cómodo lugar, y quien debería ceder su puesto o en todo caso esperar alguna oportunidad en el banco de los suplentes es Jairo Concha, un volante que tiene todas las condiciones y que cuenta con la confianza del hincha, pero que deberá resignar algunos minutos. Es cierto que el popular chato ha sido capaz de destacar en gran manera durante las últimas temporadas, se adueñó del mediocampo y es un jugador fijo en la idea de Salas, aunque de ahora en adelante incluso podría hasta ceder la 10, para que Aladino se sienta nuevamente en casa por al menos estos 6 meses. Recordemos que durante las últimas horas casi que se ha confirmado el fichaje de Cristian Cueva Alianza Lima, luego de desvincularse del Alfa T de Arabia Saudita, de estar entrenando por su cuenta y sin muchas opciones que digamos en el extranjero, optará por volver al lugar en donde en algún momento fue muy feliz, a tal punto que los siguientes 6 meses serán de puro disfrute y además para que pueda conseguir alguna oferta muy interesante desde el extranjero. Pero, algunas publicaciones e historias en redes sociales de la institución íntima demuestran que solo falta la confirmación oficial de esta contratación, que sin duda alguna remeserá el historial del mercado de fichajes en el fútbol peruano, por el arraigo popular de Aladino, quien por obvias razones prefiere mil veces más regresar a la Liga 1 en lugar de seguir inactivo y sin jugar. La idea primordial es que pueda llegar a repotenciar aún más en el plantel que de por sí ya está bien armado para pelear en ambos frentes de la mejor manera, aunque nunca está de más jalarse al 10 de la bicolor que sin duda alguna, será de una tremenda ayuda a los compañeros y a la vez un dolor de cabeza para Salas. Junto a Josemir Bayón, Pablo Lavandeira o Andrés Andrade podrían armar un mediocampo de ensueño, mientras que también podría ser parte de la ofensiva junto a Hernán Barcos, Ryan Reina y Gabriel Costa. Opciones hay de sobra, y aunque no debemos perder de vista a los jugadores que podrían perder su lugar, este es el caso de Concha, quien seguramente deberá esforzarse más para meterse al equipo titular y ser una pieza importante en la idea de juego del comando técnico, teniendo dos frentes por los cuales competir. Lo más probable es que existan minutos para casi todos los miembros del plantel, pero si hablamos de los fijos y de los titulares, tenemos que mencionar sin lugar a dudas a Cuevita y a su estupendo chocolate. ¿Y tú qué opinas? ¿Coincides con que Jairo Concha será el gran sacrificado para que Cristian Cuevas sea titular en Alianza Lima? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.